Es la tarde, así que quiero invitar al CEO de Componente Serviex de la región andina a que se suba al escenario y nos cuente brevemente qué es lo que va a entregar, pero qué estamos haciendo también acá, porque tenemos un stand acá. Sí, claro que sí. Héctor. Gracias, Patricia. El escenario es tuyo, vamos. Gracias, muchas gracias. Buenos días a todos. Qué bueno ver este escenario lleno, qué bueno es ver a tanta gente conocida, a tanta gente que hace posible el Digital Bank. Y nada, como Pato dijo, siempre me invitan a mitad de mañana para ver qué vamos a regalar en el evento. Y esa es la idea, esa es la idea de comunicar lo siguiente. Antes de eso, como Ramón dijo, Ramón lo hicieron de millonario, a mí me hicieron del Bucaramanga, del glorioso Atlético Bucaramanga. Soy icha ferviente de ese equipo, un gran equipo. Entenderán por qué, digamos. Estoy casado con Santanderiana. Me ha ido bien. Siempre digo lo mismo, felizmente casado. Ella está feliz y yo estoy casado. Pero nada, nada, un orgullo de estar acá, de hacer esto posible, de verdad que sí. Y lo que queremos hacer es lo siguiente. Cuando nació Digital Bank, hace muchos años atrás, en mi país, mis compatriotas hablan muy rápido. Si no les entienden, le dan los subtítulos. Todos hablan muy rápido. Yo ya estoy más pacificado. Me han pacificado. Y la verdad que una de las ferias más importantes en el mundo, sin lugar a dudas, en tecnología financiera es Finovate. Finovate que partió en Estados Unidos, en Silicon Valley, hace bastantes años, después en Nueva York, hoy día está en el Este. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, y quiero que estén bien atentos. A las tres y media de la tarde del día de hoy, para todos los que estén presentes acá, vamos a sortear dos pasajes. Bogotá, Nueva York, y entraba para el Finovate de este año. A todo el evento. Es un premio espectacular. De verdad que sí. Es un premio realmente espectacular. Lo hacemos con mucho cariño para ustedes, porque efectivamente el alma del evento es eso, compartir. Y un dato más. El principal premio del emprendedor, de la vintage, de la startup que se para acá, no es estar acá, sino el reconocimiento de ustedes. Por favor, contáctenlos afuera. Ustedes no saben lo que siente un emprendedor cuando ustedes lo invitan a una reunión. No saben lo que sienten en el alma. Hagan posible esos sueños, construyan y cambien vuestras organizaciones. Nos vemos a las tres y media. Muchísimas gracias. Gracias.